bienvenido amigos a un nuevo capítulo de curso de programación en C Sharp con Windows Forms en este caso vamos a ver el vídeo número 5 en el cual veremos las propiedades de los controles groupbox y panel bueno antes que nada pedir disculpas ya que estaba medio en gripado y no he hecho vídeos tutoriales desde el día viernes pero bueno ya hoy gracias a dios he podido realizar este es el segundo pude hacer uno de php así que bueno vamos a ver el tema de hoy tanto el groupbox como el panel lo vamos a encontrar dentro de los controles contenedores bien los controles contenedores van a ser controles dentro de los cuales vamos a poder agregar más controles en este caso tenemos el groupbox bien que fíjense que para moverlo debemos dirigirnos a donde está la flecha de cuatro puntas y arrastrar hacia donde nosotros decíamos luego podríamos aumentar de cualquiera de estos vértices el tamaño bien para modificar el texto que se dice groupbox vamos directamente a la propiedad text le ponemos por ejemplo ficha de datos o ficha personal bien el panel es el que vemos aquí también va a permitir alojar controles y las propiedades vamos a ver de éste van a ser el auto scroll si se va cuando tenemos el auto scroll en true se va a activar cuando en caso de ser necesario el scroll bien tanto vertical como horizontal luego también podemos modificar el border style bien tenemos algunas opciones pueden elegir la que más le guste y bueno ahora esto no sería nada si no le agregamos control entonces por ejemplo podemos agregar dos botones y acá también otros dos botones bien ahora fíjense cuando usted arrastra se arrastra todo incluyendo los botones que hay dentro lo mismo con el panel bien vamos a agregar un label la codificación va a ser bastante sencilla fíjense que el auto scroll sirve para esto como tenemos ahí ven en este caso puedo visualizar los controles y en caso que fuera un espacio muy reducido bueno como este caso no es necesario la etiqueta le vamos vamos a borrar eso labor ahora bien a este botón le vamos a poner vamos a cambiarle el texto va a ser por ejemplo izquierda y este otro va a ser el botón derecha este va a ser por ejemplo nombre estos son con este para mostrarle un poco y éste va a ser el apellido bien ahora si yo coloco una etiqueta si un label bueno ahora en izquierda vamos a indicarle que el label 1.propiedad text va a ser igual a a y que habla bien este va a ser lo mismo nada más que derecha este va a ser lo mismo nada más que va a decir nombre y este va a ser lo mismo nada más que va a decir apellido presionamos el botón iniciar presionamos izquierda, fíjense que se coloca izquierda presionamos derecha, derecha, nombre y apellido bien amigos, esto ha sido el video número 5 donde hemos visto dos contenedores el group box y el panel y bueno, decirles que esto va a ser bastante bueno a la hora que tengamos nuestros sistemas muy complejos, con mucha información para dividir los datos de la distinto tipo de información por ejemplo, podríamos tener la ficha personal con los datos de una persona la ficha obra social con todos los datos de la obra social la ficha jubilación con todos los campos de la jubilación etcétera bueno amigos, espero que les haya gustado nos estamos viendo en el próximo video hasta luego